La expedición Segismonti. ¡Olé, olé, olé! Aquí vamos, vamos a subir ahí a la ruquita, a ver si lo conseguimos. Si llegamos, si Dios quiere. ¡Olé, olé! Vamos a bajar por ahí o podemos bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar. ¡Para izquierda, para izquierda! Tú siempre para izquierda. Vamos a bajar. ¡Vamos equipo! ¡Venga! ¡Vamos arriba ya! ¡Vamos llegando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Apóyate, ahí en el... ¡Vete para abajo! ¡Esto para abajo! ¡Cuidado! ¡No pasa nada! jajajajaja venga ahí vamos ahí muy bien ahora cuidao, por aquí venga, nada por aquí, por aquí por aquí venga a ver que es nuestro guía que va a pasar a ver Antonio, Fran, Isma, saludamos a la cámara ex-equipo como moda vamos por aquí, por aquí, que ven, mira lo que nos queda ahí está el tío, ahora va el guía bueno, como ha sido el caralón, ¿me han superado? la piel es inolvidable, con este equipo sin palabras vamos, 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 para abajo ah, eso va a estar aquí ah, eso va a estar aquí Un hombre feliz, de verdad que me hacía mucha ilusión a mí. Tenía una parte sentimental también, que yo tenía en mi mente, con el tema de mi celia, y me hacía mucha ilusión subir aquí, pero de verdad, por lo vivo de corazón. Bueno, ya hemos superado la parte más difícil. Ahora, el bar está abierto ya, Juan. Sí, sí, sí. Llego a tiempo de tomarme la cerveza, de almarzar con vosotros y llevar a mi mujer. Ahí está, da tiempo de todo, ordenándose, da tiempo de todo. Así que nada, hemos subido, hemos bajado, vamos a tomar cerveza y lo que queramos. No, 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 no. No, 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 no.